¿Qué es lo más importante que debe conocer un médico de familia? Si se requerirán otras herramientas que a lo mejor el médico de familia, por las cuestiones que sean, no las puede aportar y las tienen que aportar otros profesionales, que serían recursos que se llaman avanzados de cuidado paliativo.